Colo Colo, continúa siendo la pretemporada, de hecho hoy cambió el horario del primer entrenamiento. Generalmente era 9 y media, 10 de la mañana, hoy 8 y media salieron todos del hotel, 9 de la mañana comenzó el entrenamiento, obviamente por las altas temperaturas. Y acá vamos de inmediato con un titular, vamos a comenzar fuerte. Brian Cortés, el arquero de Colo Colo, que tuvo un golpe en el partido de este martes frente a Fénix de la primera vez de Argentina, se pierde el superclásico del fútbol chileno. Tiene un esguince, le hicieron imágenes ahí mismo en el hotel de concentración, el médico lleva un implemento especial para revisar la zona donde él recibió este golpe, es su mano izquierda y Brian Cortés, confirmado, se pierde el partido frente a la Universidad de Chile de este viernes y el arquero de Colo Colo va a ser Omar Carabalí. Dolor de cabeza para... esto, aparte, un paréntesis tan solo, ¿no? Estoy pensando que quedan dos semanas para el partido de Chile con Argentina, donde Arias no está, para la Sarte va a tener que... o alcanza a recuperarse para ese partido, dos semanas podrá estar, ¿Daniel? ¿Brian? Sí, sí, yo creo que llega, me hablaron de un esguince grado tres, yo creo que llega, yo creo que llega, hoy tiene una férula en ese sector, no puede entrenar obviamente las prácticas que hacen los arqueros, pero creo que puede llegar. Qué lástima por Brian Cortés que el año pasado tuvo una buena temporada y esto nos da el fútbol, la buena para Omar Carabalí que, con lo poco que jugó, demostró que es un jugador, para mí, confiable para Quintero, un arquero que, pese a que ha jugado poco, pese a que estuvo a préstamo en San Luis, que ha tenido poco en el profesionalismo, bueno, es una manera para él, para empezar el año, es buena forma para Carabalí de, por lo menos, mostrarse. Y lo decíamos, Nacho, ojalá que este 2022 no sea como las temporadas anteriores de Gustavo Quintero, que cuando tenía la idea, el esbozo de un equipo titular, se le lesionaban hartos jugadores, demasiados jugadores y de larga data, entre ellos Saldivia, o cuando ya los tenía recuperados aparecían con casos de COVID. Desde ese punto de vista, Dani, Carabalí llega absolutamente 100 puntos de cara a este partido con la Universidad de Chile, con la tremenda oportunidad de demostrar, no solamente esta opción que se le abre en Colo-Colo, sino también, por qué no, estar también en la órbita de la selección chilena, en donde ya ha tenido anteriormente nominaciones. Estuvo, por ejemplo, en el Prolímpico Sub-23, que se desarrolló en enero de 2020 en Colombia. Ahí fue llamado por Reinaldo Rueda para disputar este torneo Prolímpico en Colombia. Lo que juega a favor hoy de Omar Carabalí es que él ya dio ese paso de debutar en Colo-Colo. Recordemos que en la temporada anterior, cuando no estuvo Brian Cortés, cuando fue a la selección y después el futbolista quedó fuera por todos los contagios que hubo en Colo-Colo, fue Omar Carabalí quien toma la presión de ser el titular de Colo-Colo en los últimos partidos. Se recuerda el último encuentro frente a Deportes Santofagasta en el norte, cuando él recibe tarjeta roja. Recordemos que fue expulsado, tuvo que entrar de emergencia Julio Fierro, pero al menos Omar Carabalí ya dio ese paso. Él ya debutó en Colo-Colo y los partidos en que atajó Omar Carabalí lo hizo bastante bien. Obviamente, en base a lo que ha pasado con Brian Cortés, he preguntado en estas últimas horas cómo está Omar Carabalí, cómo se ha desenvuelto en los entrenamientos, y me comentaban que bastante bien, que se ve motivado, que quiere pelear un puesto en Colo-Colo y que quizás se nota ese paso que dio en la temporada anterior. Que debutó, que jugó y que cuando se le requirió, él respondió. Ahora va a tener la primer gran chance Omar Carabalí de ser titular frente a la Universidad de Chile en el Superclásico de este viernes. Sí, Dani, es que... Bueno, aprovecho de saludarte, Ana. Qué bueno que me hiciste caso con la camisa un poco más oscura el día de hoy. ¿Por qué se andan llamando internamente? Sí, obvio. No, se lo dije al aire. ¿Sí? Nosotros ya nos decimos las cosas al aire. En TCT. Ah, porque si eran pelotas, si eran pelotas parayos, estaban muy distraídos. Siga, por favor. No, 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 tú siempre estás muy concentrado. No, qué bueno eso, que me hiciste caso con el color de la camisa, Dani, y lo otro, que me da la sensación a mí que hay una brecha, una distancia muy grande, por lo menos para el técnico, entre lo que pueda ser Brian Cortés y lo que pueda ser Carabalí. Esto habla porque no ha tenido los minutos suficientes, pero ojo, que yo siento que no es bueno para ningún equipo tener en la misma posición a dos jugadores que la sensación generalizada es que haya una distancia muy grande, porque eso habla de que hay poca competencia, ¿no? Y yo siento que Brian Cortés es un arquero que necesita tener competencia. Y por eso mismo, me parece que esta es una tremenda chance para Omar Carabalí, para mostrarse, para lucirse, ojalá, ojalá que haga un tremendo compromiso para que ese pensamiento, que yo creo que generalizado, si no es así, me corrige Dani, cambie, ¿no? Mira, sin duda, Brian Cortés es el titular de Colo-Colo. Eso es así, tal cual, tiene la confianza del técnico Gustavo Quinteros, y si está disponible, Brian Cortés siempre va a atajar en Colo-Colo. De hecho, en este mercado de fichajes que hubo, cuando existía en algún momento la oportunidad que llegara alguna oferta por Brian Cortés, yo había preguntado, y seguramente Blanco y Negro, si se iba a Brian Cortés, iba a ir a buscar otro arquero. Pero, por el momento, está claro que en la Copa Libertadores, en la Supercopa del próximo 23 de enero, si llega sin ningún inconveniente, va a ser Brian Cortés el titular del cacique. Y después aparece la opción de Omar Carabalí, que ahora nuevamente tiene una gran chance para jugarse su posibilidad. No tiene, obviamente, las mismas condiciones Carabalí que Cortés, porque Cortés, además, tiene toda esta ventaja de los años que lleva atajando. Primero en Deportes Iquique, después en Colo-Colo. Recordemos que Brian Cortés a Colo-Colo no llega como titular. Era Agustín Orión el titular de Colo-Colo. Y después, ya cuando se realizan todos esos cambios, agarra la camiseta Brian Cortés de titular. Pero, claro, es un futbolista muy maduro y que hoy está con capacidades para dar el salto internacional. Todavía están esperando esa oferta, pero en la Copa Libertadores y en todos los torneos va a ser Cortés el titular. Ahora es la chance de Omar Carabalí para comenzar bien esta temporada. Y acá yo tengo una duda quién iba a ser el segundo arquero, porque te cuento. En la práctica de fútbol que hubo este martes en Pilar, en el primer equipo el titular fue Brian Cortés, en esos 40 minutos donde estuvieron los titulares. Después, cuando se lesiona Cortés, ingresó Omar Carabalí, que jugó esos últimos minutos de los primeros encuentros que jugaron. Después, en el segundo partido, atajó nuevamente Omar Carabalí, que es el segundo arquero de Colo-Colo. Y en el tercer encuentro habían dos opciones, o Julio Fierro o Eduardo Villanueva. Y ataja en la última parte Eduardo Villanueva. Me da la sensación que puede ir al banco Eduardo Villanueva, en el partido frente a la Universidad de Chile. Villanueva, que tiene 17 años, que lo comentamos esta semana, firmó su primer contrato profesional, y me parece que él va a ir al banco frente a la Universidad de Chile. Podría ser su primera citación a un partido. Bien, vamos a volver contigo en un momento, Daniel. Solo permíteme esta historia. El año 93, Católica se preparaba para la Copa Libertadores. Patricio Toledo era el indiscutido titular. El reserva era Oscar Viert. Y en un amistoso contra Sao Paulo, desgraciadamente se fracturó un dedo. Patricio Toledo se lesionó. Es una lesión distinta, ¿no? Y Viert termina transformándose en titular ese año, bueno, buena figura de Libertadores, titular todo el año 1993. No estoy comparando, estoy simplemente señalando que en circunstancias de algo muy doloroso para un compañero, Viert, que estaba en la recta final de su carrera, en la última parte de su carrera, tomó ese puesto del arquero que está en especial y no lo soltó. Simplemente pongo en la mesa una historia que es similar y que, bueno, de repente te puede tocar y le puede tocar a Carabalí, ¿quién sabe? Se aprovecha esto y no suelta el arte. O, por ejemplo, Nacho, casos como la fractura, ¿te acuerdas? De Sergio Vargas, que había hecho toda la campaña en la Universidad de Chile, ¿sí? Y termina jugando partidos los más importantes. Rojas. Roberto Rojas. Es verdad. Y también, y siendo el suplente, pero ya tenía un forado en la banca suplente. O sea, ahora, ojalá que la lesión, o decía ahí, Daniel, que tenga una recuperación pronta, por el bien de él, obviamente, de su equipo, de la selección, Brian Cortés. Voy a ir con Católica, de inmediato quería decir algo, ¿verdad? ¿O no? ¿O con Carabalí? No, o sea, yo decir que es una lesión súper común en este puesto, que hay, de hecho, muchos arqueros que siguen jugando con lesiones de este tipo, con una 15 grado 2, grado 3, en este caso, según lo que dijo Daniel, grado 3. Entonces, no es de gravedad, lo más probable es que Brian Cortés pueda estar en el inicio del campeonato, que todavía no tiene fecha, pero uno habla de 10 días, 2 semanas de recuperación. El tema es que, claro, ¿para qué exponerlo si es un partido amistoso, si tienes un jugador que perfectamente te puede cumplir y que le estás dando una oportunidad?